En un hecho sin precedentes en la historia del fútbol mexicano, el equipo Tiburones Rojos de Veracruz no se presentó en su cancha del estadio Luis Pirata Fuente para disputar el último duelo de la temporada regular del Campeonato Apertura 2004 ante Jaguares de Chiapas por instrucciones de su presidente Rafael Herrerías. Solo se encontraban los jugadores y cuerpo técnico de Chiapas, quien durante los 15 minutos que dio de plazo el silbante estuvieron calentando ante la mirada de su estratega que se encontraba en la tribuna. Marco Antonio Rodríguez asentó que él no tiene la facultad para decretar el triunfo por default del cuadro chapaneco, pues su autoridad es para dar fe de los hechos y en su reporte informar a la Federación Mexicana del Fútbol lo que aconteció en la cancha y será la propia federación la que decrete oficialmente.